Música ¿Por qué llegaste a mi vida en la cita de las tardes lluviosas? ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a las noches de nuevo son maravillosas? ¿Por qué sin ti la cáncer es oscura y si apaga mi sol? Un besán de rosas, por lo que escucho conmigo Lleas bocas conmigo y se ha llevado el dolor Un besán de rosas, por lo que escucho conmigo El besán de los que persigo, enamorado de mi amor Mil rosas de la muerte, para dar soter de mi amor ¡Vamos! ¡Chao, chao! ¡Bravo! ¡Bravo!